¿Qué tal mi gente? Bueno, estoy flipando, noticias de última hora, flipando y no flipando. No sé si recordáis, bueno, antes de nada, Antonio David Flores y Marta Riesco rompen y encima menciona como que la culpable de toda esta ruptura es Rocío Flores. No sé si recordáis la última información que yo di, que al final no se dio, de que Olga Moreno y Rocío Flores estaban intentando llegar a un término, a un punto de encuentro o que al final parecía ser, según me llegaba información, de que podían llegar a ese punto de encuentro siempre y cuando, me dijeron y lo dije, siempre y cuando Marta Riesco no se metiera por medio. Para que veáis que mis informaciones no iban desencaminadas, si Rocío Flores y Olga Moreno no han estado del todo bien, ha sido pues por todo esto, ¿no? Porque Marta Riesco a lo mejor ya se había hecho, digamos, un poco con el orden de la casa y parecía ser que no veía con buenos ojos que Rocío Flores estuviera con Olga o le hiciera comentarios de Olga. Entonces, este tipo de cositas habían minado un poquito a que Rocío Flores, pues digamos, pudiera estar con Olga como ella quisiera, ¿no? Pero bueno, al final parece ser que hay rupturas. Os enseño el comunicado. Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Ahora empieza el lío. Ahora empieza el lío. Esta tarde tenemos directo, evidentemente. Ahora empieza el lío porque ahora, mira, ya en un principio no sé por qué esto nos lo ha podido dejar en privado. El hecho de decir, Rocío Flores, la etiqueta. Espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías. Vamos a ver. Si ve que su padre está sufriendo día tras día, estás sufriendo porque ve que suficientes problemas tienes ya como para que tú, que tienes muchísimos problemas, pero no por, no, que la presión mediática, no, Marta, yo no tengo nada en contra tuya. Ahora que hayas roto con Antonio David, yo voy a seguir tratándote igual. Si te tengo que defender de algo, te voy a defender. Si te tengo que criticar algo, te voy a criticar. Pero de verdad, es que has metido a la pata muchísimas veces y a lo mejor mañana vuelves con él. Pero, sinceramente, después de este comunicado, me extraña a mí mucho que lleguéis a un punto de acuerdo. Bueno, ¿por qué tienes que poner a Rocío Flores a la palestra? ¿Sacar a la palestra? ¿No le ha pasado lo siguiente suficientemente mal a esta chica? ¿Tú crees que ella ha intermediado? Vale, perfecto. Pero Antonio David tiene su propia voz, ¿no? Si él ha decidido romper, por mucho que hagan terceras personas, es él el que ha tomado la decisión. La tienes que tomar contra él, que es tu pareja. O ir a tu pareja. Pero no contra la hija. Porque tanto que la quieres, tanto que la querías, pues hasta hace poco, mi hijastra, no sé qué. No sé, en teoría ha sido falsa, ¿no? Porque hasta hace un mes estaba diciéndole, hijastra, salúdame, que me quieres. Y ahora de repente, por lo visto, te ha estado haciendo la vida imposible. Según nos relatas tú aquí, como que ha querido cortar, ha cortado Antonio David por culpa de ella, pues entonces no entendemos muy bien a qué viene todo esto. Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida. Y la vemos ahí con las maletas, haciendo alusión a que se pira, ¿no? Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Sinceramente, estoy flipando con esta noticia. Me gustaría esta tarde recabar un poquito más de información. Seguramente de aquí a esta tarde pasen más cosas. Así que haremos un directo en torno a las 7 de la tarde, ¿vale? Así que nada, os espero. No me faltéis. ¡Gracias!